Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Esa siempre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día Desde mi vida, el adorado desde que te vi Y te vas, como el ojo por la vida Más mi corazón latiendo porque sabe que tú estás La divina, que partida de alegría Que me empiega el sentimiento con tus besos machiva Ahí tienes, el grupo de la luna La belleza de mi amor, se vive en mi cristal Ahí tienes, mi luna de las uñas